Noche de Daitas Iba naufragando con mis penas Mi alma iba buscando lunas nuevas Y llegaste tú con el cielo a cuestas Me llevaste a tu rinconcito de quimeras Iban desfilando tus estrellas Arte sobre el aire sentinelas Una sola luz rompe tanta niebla Un candil que nunca se apaga Hablan las flores con la tierra Bailan tus suspiros con el viento Pasan las horas arcoíris Cuando pintan mi sonrisa con tu tiempo Trinchera, utopía, descanso, un descenso al sosiego Anhelos de antaño La luna da vueltas en tu lengua Y yo, yo vivo girando con ella Y canta la locura esa sirena Que habita entre mis dudas Tan desnuda, tan a ciegas Pero llegaste tú con el cielo a cuestas Un candil que nunca se apaga Hablan las flores con la tierra Bailan tus suspiros con el viento Bailan tus suspiros con el viento Pasan las horas arcoíris Cuando pintan mi sonrisa con tu tiempo Trinchera, utopía, descanso, un descenso al sosiego Anhelos de antaño La luna da vueltas en tu lengua Y yo, yo vivo girando con ella Hablaron las flores con la tierra Bailan tus suspiros con el viento Pasan las horas arcoíris Cuando pintan mi sonrisa Con tu tiempo Con tu tiempo Aplausos